porque déjame ver que le explico para que ustedes lo entiendan ejemplo la la quinta que viene siendo re viene siendo la viene siendo la z para el tono de re pero para no confundirlo el beginning viene así de sol ya usted tuvo la una le dijimos que la primera es mayor la z es menor la segunda es menor y la quinta siempre coja la séptima en vez de re coja la séptima y ahí vamos a ir y ya se fue en el tono de sol vamos a buscar otro tono vamos a buscarle la uno que es mayor la z que es menor la segunda que es menor y la quinta que es mayor y la vamos a coger la quinta que séptima ok ahora vamos a buscar el dedo vamos a hacer el dedo verdad do quinta cuerda tras tercer trate vamos a hacer la escala de do uno siete tonos de tres a cuatro medio tiempo de siete a ocho medio tiempo y hagamos uno do y yo le dije que es la progresión una seis do cinco y el número uno que es dos ya lo escribió perfecto y que es el número uno mayor perfecto ahora tengamos necesitamos el seis uno dos tres de tres a cuatro que es medio tiempo cinco cinco mira cinco aquí vamos a hacerlo otra vez uno dos tengamos el uno que es dos que tengamos el uno que es ya recuerden que no tiene los acordes no lo tira así yo siempre quiero que pongan el número uno el seis el do le sigue al seis y después el cinco y vamos a encontrar el uno que es dos porque estamos en el tono vamos a hacer el beginning de dos dos ahora vamos a buscar el do pero no lo van a poner en el espacio del seis mira para que no se confunda vamos necesitamos el uno el seis el do y el cinco pero ya encontramos el do vamos mira uno dos tres cuatro cinco seis que es eso la 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 el seis es la ya encontramos do y la verdad ahora necesitamos el número do uno do que es re ahora necesitamos el número cinco uno do tres cuatro cinco que es sol ¿entendió? sol y aquí va el beginning siete no tengo una escala y yo no necesito la siete de esas siete yo necesito la número uno necesito la seis necesito después de la seis viene la do y después de la do necesito la número cinco así mismo uno seis do cinco vamos a buscar el de re uno re ya tengamos el número que es re uno o si quieres vamos a buscar la que abajo porque estamos en re ya uno la cuarta cuerda re re la número uno dos tres cuatro tres cuatro cinco seis y ese seis que está ahí porque este viene siendo un sol eso es la y esto es si ajá y el sexto es un si séptimo o mayor no hay problema si ahora necesitamos la segunda una do y que es mi una do mi ya tengamos la do que necesitamos ahora las cinco verdad eso es una do tres cuatro cinco y que eso aquí este sol y es un la y ya tengamos re si o cojalas así aquí porque así queda ahí mismo uno seis dos cinco y ese es el beginning de re de re ok y usted y usted puede encontrar el beginning de five beginning de sol beginning de la beginning de toda la nota siempre y cuando siga la regla son siete tonos siete tonos y a recuerde cuáles son las menores y las mayores de esos siete tonos de esos siete tonos para que no se lo olvide la uno la cuatro y las cinco son mayores después todas las menores después todas son menores y las siete es disminuida la cual puede ser menor o mayor y la mayoría de veces la cogen como séptima ok vamos a buscar ahora el beginning mi mi yes mi el beginning mi la primera cuerda uno y ese mi verdad ahora necesitamos el seis uno dos tres de tres a cuatro medio tiempo ok uno dos tres cuatro cinco seis que es eso ahí eso es un sol eso es un la y este es un si y un do son y a b b b c c sharp y eso es un do sostenido ok la seta es un do sostenido son y b b b c c uno uno tres cuatro cinco seis la número seis es un do sostenido ok un do sostenido pero que un do sostenido pero que la seis es un menor do sostenido menor ok ya necesitamos la número do ahora uno do que es eso ahí un fa sostenido y que es la número do menor fa sostenido menor perfecto necesitamos la cinco uno dos tres cuatro y cinco y eso es un si so y yo la cojo así porque eso es un si séptima y esto aquí ve si 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 se ven que viene siendo un do sostenido un do sostenido que es lo mismo que este ve como se coge yo lo cojo así que es ahora si séptima do séptima dos sostenido séptima y y el de mi el 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 bien de mi ok ya le hice el de sol le hice el de mi le hice ahí el de la no le he hecho verdad que no ok vamos a hacer la la uno la ese es número uno y la número uno es mayor necesitamos el número seis ahora uno do tre cuatro cinco seis seis perdón que es esto aquí que es esto aquí y si no se la saben la cuerda vamos aquí aquí en el do se trata todo se repite todo se repite vamos para atrás digamos la la sol sostenido sol fa sostenido sol uno dos tres cuatro cinco seis ah pero me fui adelante no lo explique eso la es la número uno y es mayor uno dos tres cuatro cinco y seis y la número seis es fa sostenido y que es la número seis menor porque es la seis menor ahora necesitamos la número dos uno dos que es si si y la segunda es menor si menor y necesitamos las quintas uno dos uno dos tres cuatro cinco y que es esto eso aquí es la y esto aquí que es si sol la ya tengamos las cinco las cuatro cuerdas sol aquí vamos ya le explique la le explique re le explique sol le explique mi que tal si ustedes mismos hacen fa hacen eso es la mayoría casi la mayoría y y otra cosa cuando te lo dicen cuando vaya a hacer también con el tono hay y otra cosa quería explicarle la canción de Raulín Rodríguez esta noche está basada en en el esta aquí en el fa sostenido perdón en el sol sostenido pero es el el vigente sol esta noche esta noche si se aprende si se aprende beginning se aprende en todas notas muchos ricos van a saber que van en ese estilo ok y ya rápidamente se sepan las escala no tienen que saber solamente tener que coger un tono sol cuente uno do tres tiempo completo y de tres a cuatro es medio tiempo y de siete a ocho es medio tiempo sol queremos el tono de sol sol uno la do el otro aquí de tres y de tres a cuatro medio tiempo cuatro cinco seis siete y de siete a ocho medio tiempo ahí está la escala y de esa escala que le enseñé ya le escribió tiene que decir uno mayor dos menor tres menor cuatro mayor cinco mayor séptima seis menor siete disminuida o séptima y la ocho es la misma sol ok cualquier pregunta me dejan saber y espero que lo puedan entender gracias